hola gente de youtube estamos aquí en el servidor de universo craft que se me trono la lengua y vamos a jugar la partidita a ver qué tal nos va a veces vamos a ver qué primera partida de sunday el viejo el que nos gustaba a todos el de kubhats sabes o sea que el kubhats murió no se acuerda de él ni su abuelita es que ni su abuelita no sé porque es muy cruel que tu abuela no se acuerda de ti sabes más cuando tiene alzheimer que estoy diciendo que estoy diciendo que como osas venir a rullarme y encima como se llama el chetate de mi kit abajo para recoger esto es lo que me sirven las botitas están muy operadas entonces vamos aquí hacemos un padre y nos aventamos y recogamos sus cosas y pintan 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 taca taca no me digas que me mata no me mata como me mata si soy el mejor jugador del mundo que es el minecraft un poquito para recogado una paridad o se deseando llevamos 3 kills y faltan 7 esta partida huele a que casi me caigo yo ya que me caí pero no como quería bueno vamos aquí has hecho esto eso va a tomar un chetado cuidado que va muy chetadita la altura no va tirando a tirar por si osa a venir hoy porque le pico otra vez sí la y y y y y por timen y y por timen y y y no nos preocupió pero si no la jugó muy bien o sea mapa de coco que no entiendo por qué documento entiendo por qué es efecto muy horrible ese fin no lo cometen ni mi mamá que quiere decir que quiere decir que vamos a matar a gente vamos aquí a revisar estamos acá no es el centro porque está no grabé la otra partida pero bueno porque la verdad es que me caí y no quería enojarme voy a explicar por qué el 2024 va a ser de nosotros porque vamos a subir machín para empezar este año como todos saben compré la pc gamer que siempre he soñado y tan o sea una decente sabes con la poder grabar en 4k no esto no nos mataste o no nos mataste no es porque no nos puso la fuerza si no si literal por la fuerza no nos mataste bueno el caso es de que por por el oves y que pasa con el oves que grababa muy mal o sea ve los vídeos y tiene muy baja calidad y ella como dice que uno quiera que la ponga en 4k no sé que tiene que ver esto pero me van a matar o no o no no me mataron no me mataron porque soy muy grosa o sea soy el mejor jugador del mundo en the sky en the night en the flip-flat pero que pasa que este eh por otro lado o sea ellos que se peleen mientras yo quiero que juegue esto me cheto ey a mi no me pegues eh a mi no me pegues no tendrían no tendrías tantito bueno ahí te dejo no me voy a meter en su relación seria y por qué vas a venir por mi no supongo ya ve por mi me da igual o sea te puedo matar cuando vengas mira tengo espíritu ahora un popi gracias por venir ve te voy a meter un recto el recto de tu vida eh para te dejo me tomo una gap y luego te sigo correctando ese bato pegaba machin pegaba machin no me lo pueden negar que no porque si si pegaba machin o sea voy a meter aquí esto esto hay que por qué botan sobrecargado ¿qué le gusta esta esta cosa voy a hacer un mongua de tres bloques porque soy un pro rompe la rompe entonces capuchito esta fk sabes no me gusta el cerro de fk voy a ir acá o el centro rápido es que no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta no sé si grabé la otra partida la verdad no sé no sé si grabé no sé si la grabé si no si la está es porque si me caí es porque si la grabé es que no es que no está muy raro el acción porque el OBS no me quiso no me quiso subir calidad en ningún lado o sea hacía mis movimientos y me daba la misma calidad de siempre y encima con 45 FPS es menos o sea aquí ya voy a decentes FPS sabes que pensas que va a caer aquí creo que está en 1080p 1080p y aún así sube un poquito su peso no hombre a mí a mí que me hace una hermana carnal que me hace la ventana de esto no hombre y me viene otra de rapiña pero es muy tonto me encerró sabes o sea en vez de bajar a matarme quiso hacerse el graciosito y me mató sabes o sea es una cosa gárbara un muchachito de hecho el otro no vamos a jugar en la última partida si la vamos a ganar si es que no es que OP no me gusta porque si me sale OP no la voy a ganar no la tengo que ganar porque OP porque OP porque OP o sea porque OP y me toca TNT pero no me toca una buena novia esto me gusta esto me gusta esto me gusta este me gusta más porque te gusta más decirlo ajá efectivamente por eso aquí voy a hacer un padre padrino no hombre puede ser el team puede ser el team no hombre no quiso tampoco estoy para rogar sabes o sea si no quieres team conmigo esto decisión no estoy para rogar al menos es que ven un más como construyo amigo construyo despacito sabes yo también hago team sabes yo dejo que se por voy por esta voy por esta si vieron otro lo va a matar que bueno que se encerró le metí un rey pero no es suficiente es no que bueno nada por el cañazo que le di loco esta partida mía nomás nos falta ese caranchoa ven te dejo venir hacemos como que revisamos ven 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 te dejo venir me gusta el pego limpio sabes o sea y para matarte limpiamente y y es que esta partida era de nosotros tenía nuestro nombre te imaginas que no he grabado me me remuero sabes o sea soy el mejor del mundo que digo y pues nada espero que les haya gustado la partidita donde matamos mucha gente comentamos muchas cosas y pues nada nos vemos en el siguiente video o en el stream síganme en twitch se los voy a dejar abajo en la descripción para que me sigan y pues nada adiós gracias Gracias.